Lucas, no es una entrevista, tienes que ver esto, por favor, es un chico al que has hecho feliz... Por favor, es un chico al que has hecho feliz, es un minuto, de verdad. Esta mañana, en la celebración del Mundial, hemos estado con él y te mando un mensaje. Es un minuto, por favor. De verdad, póntelo un segundo, mía. Simplemente que hemos estado mañana con él y quiero que lo veas, ¿vale? Es que lo has hecho feliz. Peter nunca olvidará aquel día. Inolvidable el gesto que Modric tuvo con él. La familia aún se emociona cuando vuelve a ver las imágenes. Pero no fue fácil llegar hasta esa primera fila. Cuando llegaron a la plaza, estaba abarrotada de gente. Consiguieron un hueco en este punto, donde hoy Jugones ha estado con ellos. Pero llegar hasta él era casi imposible. Hasta que dos chicos viendo la ilusión que tenía Peter, le ayudaron a llegar al escenario. Peter y su familia no lo olvidarán nunca. Le están eternamente agradecidos. Luka Modric, gracias por eso y tienes un gran corazón. Increíble, increíble. Te hiciste feliz, te habían gustado con él. Me emociona ver esto. Es algo impresionante. Es muy bien. Muchísimas gracias, Luka. Gracias. Luka, muchas gracias.